Marco Zopisa, Constitución, se va preparando para recibir a una nueva peregrinación Rosario San Nicolás. Exacto, estamos armando todo para el sábado 10 y domingo 11 de septiembre para recibir a los peregrinos, como todos los años. Lo que pasa es que hace dos años... Este año tiene una particularidad, hace dos años que no se hace por el tema de la pandemia, entonces se espera mucho más caudal de gente. Y como todos los años que se venía haciendo, la Escuela San Pablo se transforma en un hospital de campaña, por lo tanto, tenemos que coordinar todas las fuerzas vivas de la ciudad de Villa Constitución para que trabajen en sintonía para recibir a los peregrinos. Hay que darle asistencia, sobre todo se le va a dar mate cocido, agua, el tema de los baños, el tema de la asistencia médica, el hospital de Villa, tanto el Zanco como el CIES, se están colaborando muchísimo con médicos, con medicatos, con enfermeros. Es decir, hay un trabajo en equipo bastante importante para este año. Bien, ¿a qué hora se estima va a pasar el grueso de la peregrinación por nuestra ciudad? Bien, la peregrinación sale a las 3 de la tarde, desde Ayacucho y Avenida del Rosario, como todos los años, pero se estima más o menos acá en Villa el grueso entre las 11 y las 2 de la mañana que pasa la Virgen. La Virgen llega a Villa siempre a las 2 de la mañana. ¿Cuántas personas van a estar participando de este operativo? Lo que estamos teniendo en cuenta es más o menos más de 150 personas, entre todas las fuerzas vivas de acá de Villa. ¿Solamente la Escuela de San Pablo o va a haber en el transcurso del camino también? Bien, buena pregunta eso, porque la Escuela de San Pablo está en el... es el puesto principal, pero este año Rosario se encarga de armar el puesto de Tenaris. Generalmente dependía de la escuela, pero con un puesto muy accesorio y secundario antes de que lleguen al arroyo del medio. No, este año directamente Rosario se la jugó con una carpa grande de gendarmería para que ese puesto sea importante. También va a haber médicos y medicatos. Bueno, padre, se viene una nueva manifestación de fe en la que van a participar muchísimos fieles, ¿no? Sí, como decía Marcos, el que no se haya realizado en los últimos años, también la situación de que la gente cada vez está viviendo en tantas situaciones difíciles de violencia en Rosario particularmente, dificultades económicas, sociales, cada vez más angustiantes, hace que se considera que va a haber mucha más gente peregrinando y, bueno, el Santuario de San Nicolás es un lugar de fe de siempre, no va a muchísima gente durante todo el año, pero esto es una ocasión particular porque es todo el pueblo que se reúne para acercarse en masa, digamos, ¿no? Y es una linda experiencia de fe ver la peregrinación. Padre, va a haber mucha gente que por el tema de la salud también va a estar peregrinando, ¿no? Para pedir. Sí, sí. Es lindo pensar que cada persona va con una motivación y en el corazón lleva un pedido, un agradecimiento, una intención por otra persona o por sí mismo o por la familia. Así que, bueno, es una experiencia de fe muy fuerte y para nosotros como ciudad y para cada lugar por donde la peregrinación pasa también. Es una linda experiencia para poder observar, aprender, disfrutar al ver a la gente que pasa con tanta fe. Así que, bueno, también es para renovar nuestra fe en la presencia de María. Padre, más allá del entusiasmo con el que los peregrinos hacen todo el trayecto, no deja de ser un sacrificio. Aquellas personas que tienen la intención de hacerlo, pero que se ven impedidas de hacer la peregrinación, ¿de qué modo pueden participar de esta manifestación de fe? ¿De qué modo pueden transformar ese sacrificio? Bueno, en los medios, sobre todo en la radio de la arquidiócesis, se va transmitiendo, se va siguiendo paso a paso la peregrinación. También está la posibilidad de ir al santuario y participar de la misa que se celebra cuando llega la Virgen. Y si no, acompañando con el corazón, digamos. Bueno, está quien puede caminar y está quien puede acompañar unida en el espíritu, que también es tan valioso como caminar, digamos. Así que, bueno, la presencia de María está siempre cerca de cada persona. Es descubrir que ella está cerca, sobre todo, y la experiencia de fe tiene que ayudar a eso. Protección Civil también va a estar participando. ¿Cuál va a ser la función del personal? Sí, como siempre, en todas las peregrinaciones, nosotros tenemos a cargo la seguridad de las personas, junto con Guillermo, con el Departamento de Tránsito, con policía, con bomberos voluntarios. Y armamos el puesto grande de Tenaris, como siempre, con la colaboración del Hospital de Campaña de Gendarmería, que ya hace unos años que lo estamos contando. Y el acompañamiento hasta Arroyo del Medio, que es donde termina nuestra jurisdicción. Bueno, se espera, como decía Marcos, una importante participación de gente, ¿no? Bueno, están diciendo desde el Arzobispado unos números importantes de gente que, de ser así, superan las 800.000 personas. Realmente es un número que nunca hubo hasta el momento. Si se da, vamos a tener bastante trabajo acá en la zona. No nos olvidemos que Villa Constitución es la parte donde llega el peregrino ya muy cansado y deteriorado, sobre todo en la parte de los pies y demás. Qué importante el recibimiento y la atención que prepara cada año Villa Constitución para los peregrinos. Nosotros le damos la importancia que eso se merece, junto con excombatientes también, que me olvidé de nombrarlos, y son una parte fundamental en todo esto, porque ellos le proveen el mate cocido, el agua, que es muy importante en ese tipo de eventos, ¿no es cierto? Y se le da la importancia que tiene realmente. Nosotros somos responsables de todas esas personas en el momento que estén dentro de la ciudad. Por eso el Intendente se preocupa en bajarnos las órdenes de que pongamos a disposición todo lo que tenemos.